De vacaciones, comer bien es primordial. Y en verano, ¿qué tal? Un mariscal, un marisco, el pescado. Fíjense que en la quinta región, decenas de turistas siguen disfrutando de las bondades del litoral. Concon, capital gastronómica de nuestro país, se posiciona como una de las alternativas preferidas por las familias. Las nubes se tomaron los cielos del litoral central, por eso los turistas tuvieron que buscar otras alternativas para disfrutar. El vóleybol fue la opción para este grupo de argentinos y chilenos. Es espectacular porque no nos pega el sol, ¿no? Y es lo ideal. Es relajarse, es olvidarse de los problemas de Santiago. Un ambiente familiar es lo que destaca de Concon. Perfecto para quienes buscan relajarse. Es rico estar acá, es tranquilo, nada, no hay ningún problema, no hay tanta suciedad como en otras playas. O sea, podés jugar tranquilo, podés hacerlo, no sé, lejos más tranquilo que Reñaca. Reñaca es colapsado entero, sí. Playas tranquilas, sin mucho oleaje, ideales para los niños. Por el borde costero, las caminatas y el deporte son parte de las bondades de Concon, pero sin duda su atractivo principal es este. ¿Y este jardín de marisco que tenemos? Es espectacular, es un plato muy fresquito, es para ponerle el aceite de oliva, el limoncito con jugo natural y lleva locos, camarones, ostiones, jaibas, choritos, todo cocido, sí, todo cocido. Solo una de las recetas tradicionales y más famosas en la pica de Martín, clásico restaurante que encanta sus comensales con los mejores productos del mar. Exquisito, muy rico, contundente. Nos comimos un jardín de marisco y ahora una merluza con ensalada. ¿Qué tal? Exquisito. Yo probé una merluza española a la plancha. ¿Rico? Súper rico con ensalada, sí. Los turistas argentinos son quienes más disfrutan con estos platos. Lo que sí que cada vez que vengo como muy rico. Sí, el pastel de jaiba, buenísimo. Pero llamamelo Martín, haciéndolo un saludo. Sí, pues para saludarlo. ¿Dónde estás? Martín. Este es Martín. ¿Vos sos Martín? Hola, sí. Un gusto, ¿eh? No importa. Acá te viene. Felicitaciones por el pastel de jaiba. Está buenísimo. Mucho argentino, gente de Mendoza que viene justamente a nuestras playas y también a nuestras picadas a disfrutar de buenos mariscos, de buen pescado, a buenos precios. La comida es muy fresca, por eso también venimos. ¿Lo que me vas a pedir tú? No, yo me voy con el pescado, con salsa de camarones, que es lo que más me gusta. Pero no puede visitar Concon sin probar las clásicas empanadas. Algo rápido, rico y contundente para quienes van a la playa. Aquí, en la Casa del Mono, llegan a vender 500 en un fin de semana. Sí, como tenemos harta variedad y los nombres son llamativos, igual compran arte. La matadora, la sabrosita, la costera. Llegamos y tomamos la playa y después les gustaba algo rico acá. ¿Sí? ¿Y qué tal la empanada? ¿De qué probaron? Camarón, empanada de amarillo. Sí, muy buena, muy buena, recomendable. Y lo mejor de todo, por la tarde el sol acompañó igual a los visitantes que encontraron un buen panorama de vacaciones en Concon.